Y lo vamos a poner en comunicación, nos vamos a poner en contacto con el vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina, el Bioguía. Con él vamos a estar hablando fundamentalmente para conocer la posición que tienen respecto de todo este tema, el tema de la carne, el tema de los granos, del maíz en este caso y de las iniciativas que lleva adelante el gobierno en función de fijar volúmenes de equilibrio para las exportaciones de maíz y trigo y por otro lado también este tema del precio de la carne y los porcentuales que se manejan. Elvio, muy pero muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Queríamos saber, Elvio, un poco en función de la posición que asumen desde la Federación Agraria Argentina, bueno, ¿qué lectura hacen de todo esto? Fundamentalmente teniendo en cuenta que el gobierno sigue adelante con esta iniciativa, ¿no? Bueno, a ver, particularmente primero el tema del maíz, ¿no es cierto? Esto de los volúmenes de equilibrio. En la Argentina históricamente cuando el gobierno entra a los mercados a regular siempre pasa lo mismo, ¿no es cierto? El primer perjudicado es el productor agropecuario y muchas de las veces, casi todas las veces, ¿no es cierto? Lo que se quiere hacer en la buena intención que es, de alguna manera, cubrir la mesa de los argentinos, ¿no es cierto? O que no haya una inflación, esto no sucede porque no es solamente una variable la que está erosionando el bolsillo de los consumidores. Pasa en la carne, pasa en la harina, pasa en todas las cuestiones, ¿no es cierto? Acá llama la atención el tema de, si bien hay que tener cuidado en el caso puntual del maíz porque todavía no está, los volúmenes y los stocks que va a haber a nivel global no están definidos, pero sí hay que ir viendo y me parece que no es la manera más adecuada de agarrar y de empezar ya a batir un parche, ¿no es cierto? Y a decir que va a haber volúmenes de equilibrio, que mientras que se haga ese 90% de exportación no va a haber problema y de ahí en adelante va a haber problema. Lo único que genera esto es malestar. Este es el Consejo Industrial Argentino, a lo cual yo pertenezco a una mesa que es la sectorial, hemos dicho que el carry trade hasta que la cosecha nueva esté entrando, o sea ya por febrero o marzo, no deberíamos tener ningún tipo de problema por el abastecimiento de este cereal, ¿no es cierto?, para el consumo interno. Es más, hay 6.900.000 toneladas que alcanzaban perfectamente bien para poder llegar a la otra. Entonces me parece que es adelantarse un poco y generar alguna incertidumbre, algunos problemas de sector productivo, que la verdad que estamos cansados de que siempre intervenga el Estado y no de manera virtuosa, sino de una manera que perjudica a los productores la mayoría de las veces porque los aportadores se acomodan y el precio se traslada, ¿no es cierto? Elvio, en este caso, bueno, el viernes pasado salió la resolución del Ministerio de Agricultura que fue publicada en el boletín oficial y esta resolución, la 276 barra 21, establece estos volúmenes de equilibrio para la demanda interna del maíz y del trigo. En este caso en particular sostienen que era una práctica que se venía ejecutando, pero en una mesa de negociación con los exportadores ahora es oficial y llevar la rúbrica del Ministerio como parte de la medida económica que se piensa establecer. Pero a nosotros nos interesa saber qué opina el sector, digamos, que está directamente vinculado con la producción, con el campo, básicamente, ¿no? En breve está por salir un comunicado del Consejo de Industria Argentino donde desmiente esto que dice el gobierno de que está consensuado esto con los sectores de la producción, de la exportación y del consumo. Así que este es el primer problema que tenemos, ¿no es cierto? Cuando sale el gobierno a decir que está consensuado el volumen de equilibrio, esto ahorita no es así, por eso te decía que en la mesa sectorial hemos dicho que llegamos perfectamente bien con los volúmenes hasta aproximadamente hasta que se encaje la cosecha nueva, ya por allá por abril, mayo o marzo, abril, perdón. Así que ahí tenemos la primera dificultad y es lo primero que nos hace abrir y prender las alarmas, ¿cierto? Están diciendo algo que no fue así y, bueno, esto genera un malestar en los productores y no es un momento, la verdad, para estar con esto. Ya tenemos demasiados problemas con el tema de las exportaciones, con el tema de la suba de la carne que siempre se le echa la culpa al sector primario, ¿no es cierto? El sector primario es oferta, es oferta. ¿Qué significa esto? Nosotros ponemos la hacienda en una pista, en una feria y de donde más tiene una serie de componentes que se van encareciendo. Pero hay que también tener en cuenta que siempre fin de año y en estas fechas puntuales hay un abuso y hay que decirlo, ¿no es cierto? Por eso se pusieron estas 20.000 toneladas más, pero 20.000 toneladas más a precios módicos que no alcanzan, ¿por qué? Porque no llegan a todos los sectores, no llegan a todos los lugares, solamente en las grandes superficies, en las ciudades grandes. Entonces, siempre estamos con estos parches que no alcanzan para satisfacer las necesidades de todos los consumidores, que solamente son un relato porque no ayudan al bolsillo del consumidor y que traen dificultades en la cadena o que traen dificultades en todos los sectores, sobre todo en el sector primario. Si bien ha tenido un rebote la hacienda producto de fin de año, la zanfa de ternero, el tema de la vacunación que hace que esta vacunación que se haga fin de año también no se pueda vender hasta que vos nos tenés todo perfectamente registrado y con la sanidad hecha, hay también abusos y a las pruebas me remito, o sea, hay carne y hay asado de 200 pesos hasta de 1.200, 1.300. O sea, puede haber diferencia por las categorías, pero tanta diferencia, la verdad que esas cosas hay que empezar a mirar. Sí, por eso le hacía la consulta, fíjese, esta semana comenzará a estar disponible carne a precios hasta 40% por debajo de los actuales, está destinada a abastecer demandas por la festividad de fin de año y un poco, bueno, nuestro objetivo es conocer la otra parte. Esto es lo que dice el gobierno a través de su comunicado, ¿no? Sí, sí, por eso te decía, no es cierto, se ha llegado a un entendimiento y ahora habrá que ver cómo en el sentido de quedan estos siete cortes que quedan acá en la Argentina, que no van a ser exportados, si bien no está abierta toda la exportación, pero sí la gran mayoría, y habrá que ir evaluando. La otra diferencia que tenemos con el gobierno, que es alguna de las cosas que estamos ahí entre dimes directos y entre verdades y mentiras, es el stock, ¿no es cierto? El stock que según el gobierno es de 53.158.000 cabezas, nosotros decimos que es un poco más, y que va a ir viendo y vamos a ir repasando, ahí sí en una mesa técnica que se va a hacer y se va a trabajar en eso, que va a tener su correlato y su número final allá por abril-mayo, cuando se termine la vacunación de mayores, que es donde debería estar todo perfectamente identificado. Mientras tanto, habrá que ver, ¿no es cierto?, de qué manera evolucionan los mercados, tanto en el consumo interno como en, y sobre todo, la hacienda en pie. Vos lo decís, la hacienda en pie ha tenido alguna suba, producto de lo que te decía anteriormente, bueno, veremos cómo sigue esto, lo estamos teniendo en cuenta, y acá nadie quiere que el consumidor pague de más. Al contrario, y por eso decimos esto que estábamos hablando. O sea, hay carne que se paga 40% menos, la otra cosa que va a haber que debatir en algún momento, ¿no es cierto?, es este cuarteo que viene. ¿Por qué cuarteo? A ver, muy sencillo. Vos vas con una media res completa, donde tiene un lomo que sale 1.500 pesos, y que en algunos barrios, lamentablemente, no se puede consumir esa carne. Esa carne es donde termina, termina en un chorizo, ¿no es cierto?, para no echarlo a perder, y esto hace que la hacienda, el pujero y todo lo demás se encarezca, porque uno empieza a buscar los equilibrios para no perder ese cuarro. Tenemos que discutirlo, en algún momento también, y estamos dispuestos a hacerlo, ¿para qué? Para que el consumidor pague lo que corresponde, no más. Y la verdad que cuando hablamos de 100 pesos menos, 100 pesos más, hay mucha gente que lamentablemente no le va a alcanzar igual, con 100 pesos menos o 100 pesos más, y tenemos que ver cómo hacemos para llegar a eso. Por eso, de Federación Agraria, en algún momento habíamos dicho que había que devolverle el IVA a los sectores más vulnerables, vía tarjeta alimentaria, vía tarjeta de jubilación, vía todo, ¿para qué? Para no subsidiar a Puerto Madero, por ejemplo, o a los barrios de Buenos Aires, que tienen un poder adquisitivo mucho mayor, sino que vaya dirigida a donde tiene que ir dirigido, que es a los sectores más vulnerables. Esto no fue posible, pero bueno, seguiremos trabajando. Bien. Elvio, tengo curiosidad por saber cómo estamos con el tema de los mercados internacionales de carne. ¿Hemos perdido mercados? ¿Cumplimos, por ejemplo, con la cuota Hilton? ¿La República Argentina cumple con esto? ¿O realmente, bueno, la situación y el panorama ha cambiado a partir, bueno, de las decisiones políticas que se tomaron? No, la cuota Hilton hace muchos años que no se cumple, ¿no es cierto? No es de este gobierno, ya hay varios gobiernos que no se ven cumpliendo la cuota Hilton, ¿no es cierto? Hay, hay, por distintos motivos. Sí, los de los mercados están bastante bien. Ahí cuando se cerró el mercado para Coyer tuvimos algún ruido con eso, gracias a Dios lo pudimos, el gobierno entendió que tenía que abrir ese mercado y de esa manera, de esa manera se pudo mantener, ¿no es cierto? Pero estos cierres y aperturas hacen que por ahí se pierda el mercado. Hoy te diría que la aspiradora de China es la más grande, pero está abierto el 481 que es Estados Unidos, Estados Unidos también, está abierto Colombia, está abierto Chile, está abierto Coyer y Cota Hilton. Veremos cómo vamos evolucionando y cómo se va trabajando con eso y todo depende, ¿no es cierto? del humor que tenga el gobierno para ver de qué manera se va evolucionando con estos mercados. Un mercado que se necesita porque la industria frigorífica tiene gran cantidad de personal, gran cantidad de gente que está trabajando y se necesitan divisas en el país. Por eso hay que ver de qué manera hacemos ese equilibrio justo para qué, para que no se, no se, de alguna manera no, el consumidor no pague de más, ¿no es cierto? Pensando en el mercado internacional. La ganadería en Argentina no debería tener inconvenientes porque tenemos un 70% de consumo interno y un 30% de lo que es exportación. Este equilibrio no debería tener inconvenientes para que haya problemas en la mesa de los argentinos. Perfecto. digamos que todo este análisis es en condiciones temporales, ¿no? Porque el próximo año va a haber variaciones en cuanto a los temas económicos y obviamente va a haber que comenzar a rediscutir todo esto, volver a sentarse a la mesa y definir parámetros totalmente diferentes, ¿no? Disculpa, no te escuché bien, perdón. Decíamos que toda esta cuestión de los precios de la carne y demás son precios temporales que estamos manejando por una cuestión que se está haciendo para el cierre de año. El año próximo va a haber que sentarse nuevamente en una mesa y volver a rediscutir todos estos parámetros, ¿no? Sobre todo ver el tema del stock, ¿no es cierto? Uno de los argumentos del gobierno es que el stock bovino ha caído o no ha aumentado. Nosotros tenemos una versión diferente y entonces ahí es donde está la negociación del stock, ¿no es cierto? Donde garanticemos que hay carne para el consumo interno y para la exportación. Tengamos en cuenta que hay algo que no es menor, ¿no es cierto? La proteína cárnica en la Argentina está totalmente garantizada. ¿Garantizada por qué? Porque los hábitos de consumo han cambiado. Pasamos de 80 a 90 kilos de carne bovina por persona a 47 pero hemos incorporado más pollo, hemos incorporado cerdo, hemos incorporado... O sea que no deberíamos tener inconveniente ninguno para poder abastecer las proteínas y menos aún en el mercado interno con carne bovina y también por supuesto en los mercados internacionales. Para eso es lo que vamos a hacer esta mes y se va a trabajar en los stock va a haber alguna serie de incentivos supuestos del gobierno para poner más kilos para tener más terneros para aguantar toda la senda. Bueno, esperemos que sean promesas no sean promesas que sea realmente una realidad concreta y no solamente dicho y que empezamos a transitar de alguna manera un camino de equilibrio y de entendimiento que es lo que necesitamos en la Argentina. Por supuesto, ojalá y esto sea así Elvio. Desde ya, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Elvio Guía, vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina, bueno, abordando este tema, el tema de la carne, el tema de la producción de maíz y de trigo, temas que preocupan y que obviamente hay que sentarse discutir y redefinir algunos aspectos en cuanto a los puntos que acuerdan tanto los productores como el gobierno nacional.